¡Viva la vida! ¡Que siga la fiesta! Las manos en la cintura ¿Qué haces que va esta? Fuerte el baile, no hay salida Quiere correr el tiempo Pégate y suma conmigo Con movimiento Eso está como como pa' Como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Con toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor Y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste ¡Viva la vida! 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 ulu. definitivamente No lo creíste Sup bikini Gracias.